Yo jalándomela antes de dormir Todos en la pijamada What the fuck, men? O sea, comenzamos con los memes Y ya comenzamos con esto, men What the fuck? Que trauma, men Y creo que lo peor de todo eso son las respuestas, men Oye, sí, qué rico ¿Y dónde está Duxo? Tu historia ha sido vista por 0.5 personas O sea, Nick Fury Más pendejos Oye, ¿qué ves? Nada, mentira, me estabas viendo el trasero Por eso Ah, la virga, que basura Pone Capitana Marta Ay, no, men Siento que vamos a seguir viendo muchos memes De Infinity War o de Endgame O de Avengers en general En estos días Porque ya se acerca la película, muchachos Déjenme en los comentarios Si han logrado conseguir sus entradas Para la noche de estreno Yo, suicidándome para que no le cuenten La baja a el enemigo El vato que me estaba asaltando ¿Más imbéciles? No, men, no ¿Qué pasa con estos memes de hoy en día? O sea, ¿de dónde sale este meme? Que alguien me explique Thanos Ant-Man Fanáticos Ven, literal, ¿eh? ¿Imaginas que realmente llegue a pasar esto? Sería un poco traumático, ¿no? La verdad Yo saldría del cine Y saldría Ya no sería el mismo La verdad Ven, ya paren Thanos preparándose para su encuentro con Ant-Man Ven, por favor Ya Basta ¿Qué tal raza? Soy mesero Y la neta A veces la banda se pasa con la propina Pero este güey se pasó de verga Dice No entiendo muy bien Pero veo que ese es un dibujito animado En un billete, men Inaugura alcalde de Torreón Plaza de la Mujer Con árbol de sartenes Ay, men No Uf, no, men Uf, no Cuando Tano siente un cosquicheo En la cola Y no ve a Ant-Man En el campo de batalla Ven, de verdad Ya basta Por favor Que mierda Ahora voy a ir De tanto ver estos memes Voy a ir a ver la película Literalmente esperando que este momento pase De verdad, eh Mira lo que me pasó ¿Qué te pasó? Me pegué cinta Ay, men De verdad Yo lo bloqueo, eh Yo lo bloqueo De verdad Este es un meme para los mexicanos, eh Amlon le pide a Drake Que se disculpe con Josh Por haber comprado el último dedo de espuma Solo los mexicanos entenderán Winduxo va cinco días al gym A la verga, men No, pues ya quisiera, wey Que eso haya pasado en el mes que fui al gym, ¿sabes? Pero bueno Más o menos Más o menos Pisos picados Es callado Porque cualquier momento Te matan Oh, oh A la verga, men No, men No, no, no Tampoco se pasen, pensillos ¿Qué les pasa? Y pone el aeropuerto Jorge Chávez En el aeródromo este, ¿sabes? Del juego Ay, men ¿Quién carajo ha hecho esto? De verdad Tiene mucho tiempo libre, eh Cuando vas, tarda la escuela Y una niña se te atraviesa Perdóname, niñita Jeje Jeje Ay, no, men El truco está en fingir que tienes novia Para que no piensen que eres gay Oh, la verga Está con razón, ¿no? De tanto dice Pásate con sus consejos ¿Cuánta sabiduría hay en él? Banner Necesitamos a Hulk Lo siento, Cap El tipo verde no quiere salir Me tiré a Natasha cuando no estuviste Uy No, pues En realidad Jeje Si me hubiese dicho eso De una salida, men Jeje Ay, qué sad, men Avenged the falling ¿Sabes? Y el lobito de Mike, también Jeje Se mamo Sería mejor un pingüí literal, eh Eso es verdad Yo jalándomela antes de dormir Todos en la pijamada Jeje Qué mierda, güey ¿Qué tofá con estos memes? Cuando digo que la música De Anuel y Bad Bunny Son una basura En una escuela pública Todos ahí sacan sus navajas A la verga ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho nuestros yusis? Ah, no, mentira Yo yendo a recoger a mi novia La maestra del kinder Jeje No, men Jeje Jeje No, men La maestra del kinder Qué enfermo Bonito es que un hombre Te preste su suéter Cuando hace frío Bonito es que lo regresen Jeje Men, esto es verdad, eh O en qué decir Europa Y no tienes dinero Pero tienes un primo de España Y te hace terrible Jeje Quisiera que fueras Oreo ¿Para qué? Para bañarte en leche Jeje Ay, no, men Ah, qué bonito No sabía que eras poeta Si Dios no existe Entonces, ¿por qué existe La mantis religiosa Y no la mantis atea? Jeje Holy shit, bro Jeje Cuando tenías que exponer 45 minutos Y llevas 8 minutos Jeje Ya es toda, wey Parece que esto suele pasar mucho, eh En la universidad, al menos Uf, men Jeje Eres un hombre para los peruanos Me concha Se me parece que todos los pedros Son cojudos Jeje Más cagones Tipos de silenciadores Jeje 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 Ay, men Jeje Voy afilando la espada Jeje What the fuck ¿Qué? ¿Cuál espada? Jeje Ay, no, men Qué trauma Qué trauma, men De verdad ¿Por qué la gente tiene amigosas? Yo quitándome la mochila Porque está pesada El instructor del paracaídas Jeje Jeje La otra amadita De verdad ¿Qué verga estás haciendo? Jeje Más imbéciles 10 años Y 21 pelis Esperando por esto Jeje Tamare Ya basta Jeje Ya basta con estos memes, men O en tu amigo te dice Que le gustan los BTS Jeje Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Se pasa, no se pasa Cuando en tu salón Están jugando A tirar cosas inútiles Y alguien te agarre Te avienta Oye, no exageres No te pases Más sano La horrible verdad De cómo son hechos Los nuggets de pollo Jeje Más pendejos Ay, Dios mío Lo que los niños esperan Lo que esperamos Los hombres Verga de oro Jeje Dura La ansiedad perdida Jeje Jeje Esa película Ven, pa' madre Like si la vas a ir a ver Ah, no, mentira En internet Hay muchos momentos épicos Tongo Ricardo Milos Versus Tongo Kilos No, men No, 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 no No me No Jeje Dime que no es verdad Por favor Dime que no es cierto Jeje Considero que este es uno de ellos No, yo no considero que este sea uno de ellos Men, de verdad Le estoy pensando en que por favor Rogando de que De que no sea cierto Así te quería agarrar puerco No De esta manera te quería tomar por sorpresa Ilustre miembro de la especie porcina Ah, ahí sí Jeje Más mierdas 2006 Disney compra Pixar 2010 Disney compra Marvel 2012 Disney compra Lucasfilm 2019 Disney compra Fox 2034 Disney compra Venezuela y Estados Unidos Teniendo la mayor reserva de petróleo y oro A la verga 2050 La Tierra pasa a ser planeta Planeta Disney ¿Te imaginas? Y que le dibujen orejitas Así que hagan Super orejas Ven, que se note desde afuera Desde el espacio Que parezca las orejitas De Mickey Mouse Ven Sería una super idea 2075 Disney tiene sedes En Marte Namek Y Asgard Pucha madre Yo creo que si sigue así Disney De verdad esto va a pasar Literal Oye ¿Cuánto es 20 Más 80 Más 2? 102 Huevos peludos Jaja Y dice Espera ¿Qué? No No lo tenías que decir así ¿Y qué tenías que decir? 102 Huevos Ah Sí, vamos Esa es la típica La típica broma pendeja ¿No? Que se hacían hace años atrás Pero bueno Nunca imaginé ver a Dux En un anime Dice Que verga Bueno, bueno, bueno Suficiente por hoy Ya me cansé de esto Suficiente Me retiro chicos Espero que les haya gustado mucho El video del día de hoy De ser así Se agradecería que dejen su buen like También se agradecería muchísimo De que compartan el video Con sus amigos Si es que algún meme Se sintieron identificados O creen que alguien Se sentiría identificado También pueden pasárselo A esa persona El minuto exacto También sé que son nuevos Si les gustó este contenido Pues pueden suscribirse Y activar la campanita Para ver más videos Subidos Pues bueno Digamos que casi todos los días O es lo que intento vaya Y también recordarles De que me sigan Por mi página de Facebook Muchachos El link está en la descripción Se agradecería muchísimo Pero muchísimo De que me sigan por ahí Simplemente porque Hago de todo Todos los días También empezaré A ver memes Por ahí Y empezaré a hacer Algunas series Bastante chéveres Bastante cool Que seguramente Que seguramente también Verán aquí en YouTube Pero bueno Simplemente eso También por ahí Pues hago que me pasen Sus memes Los memes que han visto El día de hoy Pues les pido Que me lo pasen Y la gente Los subs ustedes Pues me lo pasan Por ahí Por Facebook Así que si quieren Pueden pasar algún meme Para el siguiente video Me lo pueden pasar Por mi página Como digo Pues simplemente Tienes que darle like A la página Seguirme Y ya está Así que sin más que decir Me despido Conmigo será Hasta la próxima chicos Bye Chau